Tu puedes vivir una experiencia alucinante escuchándome La esencia de tu mejor polvo te reconcome Donde tienes los impulsos estás y tan y música Y no te frustra con ayuda de arrobo en elecciones de profesores A menos hago que recuerdes, yo no fardo, pero he de estar en mente Siete meses, que no soy un chaval de Benavente Solo soy gente que está non permanentemente Verme no significa nada, cierra los ojos y escucha Tu primer amor, tu primer amigo, tu primera lucha Hay recuerdos que te gustan y otros que no tanto Intento abrir mi alma, yo no canto Te deja el marido y guardas sus libros en cajas El tío ya te ha dicho que se marcha de casa Tanto libido fingido al final le cansa Pero de fijo te digo que puedes dar pa' atrás Tras sentir amor, queda algo en tu corazón Un abrazo sincero, perfecto en momentos malos Con jalos y tragos olvidando sin razón No me cuesta reconocer que sigo enamorado Jack Daniels y Johnny Walker son mis colegas De verdad me ayudan en mis momentos de problemas Si algún día quieres acudir a mí, hazlo Que mi hombro estará disponible cuando venga a sollozarlo No sé si soy comprensible, pero lo intento Anhelo un paseo por el monte en estos momentos Miento si digo que vivo contento Y yo sé que mi sufrimiento tampoco es para tanto Sentado en un parque malgasto mi educación Cuidado en un banco anhelando un futuro mejor Los sueños se esfumaron, un gran médico, un actor Me quedo con la hierba que me da más colocón Hoy duelen las heridas como Mayweather o Ali Solemos buscar bronca y cerrar, no están las tristes Venga a venta, no juro, no digas si no eres de aquí Quien no llora no mamas lo que se suele decir Me quedo con mis libros, mi libro de lecciones Que yo no aprendo a ellos, aprendo con mis canciones Y si erijo a mis fientes porque ellos son los mejores No tienen en cuenta ninguno de esos errores Porque errar es humano y si no, ¿pa' qué vivir? La perfección no existe si no se marcan el dito Se sigue en el ritmo, guía tus instintos Saca lo mejor de dentro, te guía, te hace un dito Y por eso decido, seguir mi camino Que me lleve donde quiera, que siempre lo sigo Ven y fiel amigo, que baila conmigo Me acompaña, me cobija, que me quita el frío En las noches, el día frío, yo ya no me fío Más que de alguna cala, es mi vida primo Dame un par de tiros, es como me inspiro Venga, ven conmigo, yo comparto mi litro Comparto mi música, soy el que me libro Fuera mala, yo iba así, que vengan los míos No sé, esta es mi historia tío, es como sobrevivo Entre lluvias y frutas, quizás hoy me sienta vacío No sé, esto no se t barrisa ¿Cómo es el frío, mira? ¿Es como? No sé, esto no hay No sé, esto no hay